que tal amigos sean ustedes bienvenidos a un programa más de historia cruceña el programa que habla sobre nuestra historia nuestra costumbre nuestras tradiciones y el día de hoy vamos a extraer un relato del libro qué tiempo aquello de mi viejo santa cruz del doctor aquiles gómez coca que nos habla sobre costumbres y tradiciones vivenciales de santa cruz espero que sea de su total agrado cuando los primeros rayos de sol tocan las hojas y la tierra miles de hombres y mujeres ya están trabajando en las granjas son productores que cuentan con la eficiencia de la tecnología plazón y sus servicios distribuidores exclusivos para bolivia de productos de granjas para aves y cerdos corpado llame el teléfono 763 33 33 1 las tradiciones y costumbres vivenciales tal vez una de las cosas más características del pueblo cruceño con toda la expansión que ha tenido en la actualidad es la forma en que se ha conservado su identidad regional como sus costumbres tradiciones y más que todo la forma diccional de su gente que aparte de la normal añadidura de uno que otro modismo caído en los trechos mantuvo casi intacta su identidad que la etiqueta como una forma distinta a la de las zonas bayuna y altiplánica de la nación en este cofre de riquezas conservadas aparte de la forma peculiar de su gente en su expansión pública y privada está en caterva de juegos y distracciones populares si bien en nuestros días han encontrado su último refugio en las zonas provinciales y cantonales allí están todavía las vivencias de un pueblo al enquistarse por más de tres siglos en su aislada maraña de distancia y falta de comunicaciones con el resto colonial hasta los albores del siglo 19 siguió viviendo un sueño distante por falta de camino que la una al resto de la joven república figurando sólo en los mapas como la tierra de promisión calificativo poético que bien disimuló la poca importancia que tuvo nuestra región en el que hacer diario de los pueblos altos si bien había conseguido el pomposo nombre del país independiente seguían las miras en los socavones mineros y el pongueaje impuesto por los dueños de la finca del viejo invariable collasullo que a la sazón apenas había cambiado de patrones calificados con el nombre de los industriales bolivianos hechura y herencia del explotado alto perú simulando cambios revolucionarios había proclamado una libertad condicional de los mismos claustros de charca muy bien asesorado por el tornadizo hombre de la toga y el birrete de la audiencia pero dentro de este silencio integrador los cruceños emprendieron sus consecutivos viajes de colonización y fundaciones hacia todos sus territorios del ignorado mojos chiquitos y el chaco y gran parte de la selva preamazónica las pacanas florecieron como pequeños villorios del criollaje y mestizo cruceño explotaron toda la cuenca amazónica y transitaron en forma continua por los chaparrales del sur hasta llegar a las ciudades del norte argentino allí cambalachearon sus productos escasos pero bien cotizados por las comerciales recuas de mula en cuyo lomo regresaron las continuas caravanas de jinete viajero con destino a las selvas húmedas y peligrosas del noreste desguarnecido y olvidado por las autoridades de la república de los oidores charquinos uno de los párrafos más notables de la vida tradicional cruceña ha sido mantener a todo trance su vieja heredad otorgada por las leyes virreinales de lima y sobre todo por el patrimonio del virrey hurtado de mendoza a su pariente cercano el capitán don Ñuflo quien a no dudarlo su anhelo y meta fue construir un territorio independiente de la vieja ciudad de asunción y con muy poca injerencia de las obedientes órdenes de la audiencia de chukisaca con esa mentalidad del pueblo grigotano supo hacer frente a todos los obstáculos y privaciones que se le impusieron de los absorbentes centros mineros vecinos del potosí hasta hoy todo el patrimonio cultural cruceño es la muestra más elocuente de que un pueblo distinto y conservador quien va no se ha pretendido someterlo por quienes manejan el vocablo de integración caprichosa y cerrada sin comprender que la unidad también puede guardar los espacios convenientes para la diversidad cultural de los pueblos que en forma casual se unieron para configurar un evozo de nacionalidad para esta afirmación basta con ver y estudiar todas o la mayor parte de las expresiones culturales del pueblo cruceño que tuvieron un común denominador en la colonización hispánica impuesta desde el siglo 16 los aposentos hispanos criollos supieron recoger la tradición nativa y hacer una simbiosis carente de rechazos que ha perdurado intacta en todo el esplendor hasta nuestro día republicano pese a la educación pretendida por las esferas de la altipampa que llegó por más de un siglo en forma cotidiana e impositiva los tesoros culturales de los pueblos jamás han sido el producto de leyes y decretos que si bien pretendieron mostrar otros causes apenas consiguieron arraigo en sus centrales demostraciones mestizadas y muy bien conservada por la tradición oral y en lo apego a lo que genéticamente mantuvo indiferente a la enseñanza unificadora sin contar con el medio modelante del hombre y la geografía ambiental en la casa del campa el servicio esmerado y la cordialidad es parte de nosotros quien aprecia el verdadero sabor podrá deleitarse de nuestra exquisita y gran variedad de comida tradicional todo en un ambiente agradable con naturaleza exuberante donde disfrutará de la compañía de la familia y amigos venga la casa del camba lo esperamos con los brazos abiertos la casa del camba el verdadero sabor cruceño así como la luz da la claridad que nos permite ver en ciertos lugares también puede darnos la claridad para entender más del servicio de energía eléctrica cre es la encargada de llevar la luz hasta su hogar sin embargo le aclaramos que aunque el costo de alumbrado público venga en la misma factura de luz este servicio y la tasa cobrada dependen exclusivamente de la honorable alcaldía municipal por tanto para información acerca del servicio de energía eléctrica de su casa llame a cre y si es para su calle avenida o plaza llame a la alcaldía clarísimo cierto cre 50 años de energía solidaria y y y y y y Gracias por ver el video.